Los nuevos tiempos son de fraternidad, de unirnos en cualquier sitio de la península ibérica. Y cuando hablabas de los bancos, lo has dicho muy bien, efectivamente, esta crisis es creada, la tenían ya planeada, y la cuestión es, Jeffrey Parker, cuando apareció la burguesía y en el siglo XVIII se llamaba la traición de la burguesía, cuando los campesinos querían ser nobles. Yo la cuestión es, ¿por qué no todos somos reyes y reinas republicanos? ¿Por qué no todos cogemos nuestro poder? En cuanto a los bancos, llegará un día que los grandes bancos desaparecerán, si nosotros sacamos su dinero de ahí. Han aparecido bancos éticos, como Triodos Bank o Fiure, que en otros sitios, yo, por ejemplo, viví en Madrid, ahora vivo en otro sitio, y yo me he ido al campo. Hay que volver otra vez a nuestras raíces, a juntarnos a la tierra, a defender los bosques y las aguas, y a tener una vida mucho más sencilla. Y entonces los bancos estos, como el Santander, el BBV, cada vez más dinero, más dinero. Efectivamente, lo que dice el compañero, el Banco Central Europeo, es que la gente no sabe lo que está haciendo. Y además Europa, Europa vamos a ser, que al final América Latina nos va a tener que ayudar, porque Europa se la van a cargar. Y siguen ahí con esto, ¿no? La prostitución en las calles, que compres ahí en la milla de oro, que te vistas de tacones, que, ¿qué? ¿Qué nos están haciendo? Yo a veces digo, apagamos las teles, abracemos los árboles, vamos a empoderarnos. Pero sobre todo además, y a veces es con cosas muy sencillas. España es el primer productor de agricultura ecológica, a pesar de haber metido transgénicos. Nos están envenenando con el agua, nos están envenenando con los alimentos. Y entonces generemos nuestro propio trabajo, volvamos a la vida sencilla. Y el dinero fuera de esos bancos. No les puedes meter igual, ¿qué quieres? ¿En un colchón? O si no, en los bancos éticos, que existen ya. Es decir, tenemos, ellos no pueden, tenemos un poder impresionante, somos millones, vamos a despertarnos. ¡Gracias!